Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, asesinado este domingo, había pedido que se reforzara su seguridad y la de su equipo luego del crimen del secretario general del ayuntamiento del mismo municipio, Francisco Tapia. El pasado 4 de octubre, durante una entrevista con Ciro Gómez Leiva para Grupo Fórmula, el alcalde pidió protección a las autoridades de Guerrero. Un día antes de la entrevista, el 3 de octubre pasado, Francisco Tapia, secretario general del ayuntamiento del municipio, había sido asesinado a balazos mientras caminaba por el centro de la ciudad. Asimismo, pidió el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora del estado, Evelyn Salgado. Tras concluir las pruebas periciales de ADN, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó de manera oficial la identidad de la influencia y regia asesinada en su departamento y su cuerpo ya fue entregado a sus familiares. A través de una ficha informativa, la dependencia Pérez, de 36 años, quien se dedicaba a compartir contenido en sus redes sociales y se identificaba como la Barbie Regia o Ana Fabiola MTI. La Fiscalía informó que el cadáver fue entregado a familiares de la víctima durante el domingo, después de concluir la diligencia de liberación del cuerpo. Se precisó que la causa de muerte fue por lesiones en diversas partes del cuerpo provocadas por un arma corta. Este lunes, el huracán Milton se intensificó a categoría 5 con vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora, por lo que Protección Civil de Yucatán decretó la alerta naranja para los municipios del centro, norte, noreste, noroeste y oeste del estado. Asimismo, el gobernador Joaquín Díaz Mena decretó la suspensión de actividades no prioritarias. Debido a esta contingencia, se suspendieron clases en 50 de los 106 municipios de la región. Por su parte, el Ayuntamiento de Mérida se declaró atento para atender a la población ante la cercanía del huracán, cuyos efectos se sentirían en el municipio a las 10 de la noche de este lunes. Estarán habilitados 64 albergues temporales, por lo que las familias con viviendas endebles pueden acudir, incluso con sus mascotas si es necesario. Con un minuto de silencio ante el cuerpo presente de Ifigenia Martínez y Hernández, expresidenta de la Cámara de Diputados y quien falleció el pasado sábado, inició este lunes el homenaje luctuoso en el recinto de San Lázaro. El acto inició apenas con un centenar de los 128 legisladores, senadores y diputados citados a la ceremonia. Ante el vacío del Salón del Pleno, media hora antes de su inicio, a personal de la Cámara de Diputados de distintas áreas se les instruyó ocupar los curules de los diputados para rellenar los evidentes huecos. La maestra Ifigenia Martínez fue recordada por su liderazgo femenino y como una gran mujer que dio múltiples batallas por la democracia y la justicia en nuestro país, un ejemplo que abre paso a las generaciones futuras. La secretaria del Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel, anunció que hoy comienza el censo del programa Salud Casa por Casa, que consiste en la atención médica para adultos mayores por medio de 21.500 médicos y enfermeras por todo el país, y los cuales podrían prescindir medicamento, así como curaciones y exámenes de carácter preventivo. Detalló que se va a realizar un censo de salud y bienestar casa por casa, específicamente a todos los adultos mayores que hoy tienen derecho a su pensión de bienestar, es decir, 65 años en adelante y todos los derechohabientes de la pensión para personas con discapacidad. Detalló que el programa de salud permitirá realizar visitas periódicas de salud casa por casa bimestralmente. En medio de la discusión de consultas a trámite sobre la reforma judicial, la ministra Yasmín Esquivel Mosa advirtió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede suspender el proceso de elección de ministros, magistrados y jueces federales que inició ya el Instituto Nacional Electoral. La postura de Esquivel fue expuesta este lunes durante la sesión del Pleno de la Corte para refutar la opinión del ministro Javier Lainez Poticek, de quien citó que en una entrevista afirmó que, al admitir las impugnaciones contra la reforma judicial, la Corte puede frenar dicho proceso electoral.